¿Sabes una cosa, amigo? Tengo una idea. Dime, te escucho. Voy a atraer un rayo con una cometa y así generar electricidad. Benjamín Franklin, por Dios, siempre con locuras. Las cosas más increíbles comienzan con una simple decisión. El Instituto Balseiro te invita a crecer personal y profesionalmente inscribiéndote para el ingreso 2007. Hacé lo que siempre quisiste, estudiá becado en un entorno único y con el mejor nivel académico. El país está trabajando en proyectos concretos. Acercate al Balseiro. Queremos contar con vos.